Me enamoré de la persona ideal, pero una vez se tuvo que Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Y me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Al prójimo que Dios te puso allí Al prójimo que Dios te puso allí Gracias.